La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Secretaría de Salud debe aplicar la vacuna contra COVID-19 para niños de 5 a 11 años. Esta decisión fue tomada con base en el artículo 4º constitucional que garantiza el derecho al acceso a la salud. La abogada Patricia Alejandra Ponce Arroyo, egresada de la Universidad de Guadalajara, explicó que esta resolución significa que hubo varios amparos que resultaron en sentencias en el mismo sentido, por lo cual la Suprema Corte creó una jurisprudencia, lo que significa que ya es ley y eso hace obligatoria la inmunización contra COVID-19 para quien haga valer el recurso de amparo. Esto quiere decir que hubo sentencias en cuanto a las vacunas para los niños de 5 a 11 años en diferentes casos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo atrajo y obviamente lo hizo jurisprudencia en este caso lo hace ley, la jurisprudencia es una ley y eso nos permite y abre las puertas para muchas cosas, no nomás solamente en cuanto a los niños para que sean vacunados. Como litigante, Ponce Arroyo ha interpuesto tres amparos para vacunar a niños y adolescentes. Los dos primeros fueron aprobados en el periodo que contempla la ley, pero está pendiente uno de ellos, el cual incluye a niños desde los 6 años. Hasta el momento llevo dos amparos con grupos de niños. En este caso los dos primeros fueron con niños de 12 a 18 años porque ya están de hecho vacunados y después interpuse uno con 22 niños y las edades varían, ahí sí son de 5 a 11 y algunos de 12 años. ¿Los requisitos para interponer el amparo son? La autorización del padre, la identificación del menor aunque sea de la escuela, o sea ellos les emiten una identificación y les dan identificación de la persona con la que van, del adulto y también yo les proveo en ese caso copias de la resolución, claro, porque se la solicitan adentro para poder armar su experiencia. ¿Y no tiene que llevar ahí comprobante médico? Sí, perdón, y comprobante médico expedido por un pediatra. Para señal informativa, Elizabeth Ortiz.